El programa de INAPAM llega a más sectores en municipios del norte de Veracruz. Abatir el rezago y trámites burocráticos para aumentar la cobertura es el objetivo de INAPAM en municipios de La Huasteca y Sierra Norte de Veracruz. En este contexto, seis municipios, Tezcatepec, Ilamatlán, Lachichilco, Sontecomatlán, Zacualpan, Pánoco y Guayacocotla, se reunieron con representantes federales para definir estrategias y coordinación del programa. Sobre esto último, Arturo Mejía, delegado del Bienestar en Tantoyuca, agregó. Que ciertamente vamos a coordinarnos más, vamos a estar más en comunicación con ellos. El ayuntamiento sigue teniendo las responsabilidades de atender al adulto mayor en actividades lúdicas, culturales y de promoción turística, etc. Lo que ellos puedan ingeniárselas para dar una mejor atención a este segmento de población. Y a nosotros nos toca únicamente la parte administrativa, de otorgarles la tarjeta. Así es que con ello los ayuntamientos también podrán establecer algunos convenios con empresas ellos mismos para dar más facilidades o descuentos en lo del cobro del predial, del agua, etc. Y es que el programa INAPAM tiene como objetivo llegar a los 212 municipios, señala Filiberto Martínez Casas, responsable estatal Bienestar INAPAM. Bueno, el primero de ellos es ampliar la cobertura. Teníamos bajo el esquema que INAPAM trabajaba solamente un alcance de 170 de los 212 municipios. Entonces teníamos 40 que no recibían y ni han recibido nunca una credencial y por tanto ni siquiera los beneficios que esta credencial trae. Además en un documento de identidad uno pues tiene las ventajas de que se encuentran impuestos municipales, en medicamentos, en comercios y servicios. Y además esta estrategia de credencialización que ahora la va a tomar bienestar tiene como objetivo ayudarnos a que los adultos mayores de 60 años tengan un proceso más fluido para incorporarse a la pensión cuando cumplan los 65 años. A nombre de los municipios reunidos, la nueva estrategia de INAPAM será en beneficio de los adultos mayores, que son de la población más vulnerable y que requiere de toda la atención, comenta Manuel Lemus, alcalde de Guayacocotla. Estamos en la mejor excursión de trabajar de forma coordinada en el ámbito de nuestra competencia municipal. Nuevamente, siendo todos ustedes bienvenidos. Estoy muy seguro que esta reunión será de muy buen provecho. Para más noticias, este es mi reporte desde la sierra de Guayacocotla, Juan Badillo. Gracias por ver el video.